Personalmente fui ayer a ejercer mi derecho, me pareció que es bastante movido. Creo que tengo una observación acerca de las máquinas catahuellas que activan la máquina. En el momento que yo fui a ejercer, se tardó un poco. Y para un proceso donde van a participar más de 15 millones de venezolanos, es importante que eso se agilice y le hacemos ese llamado al CNE. Foto en la Alida Pérez Mato de Cagua, 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 Cagua. Claro que estaba activado, hermanito. Estaba yo personalmente votando ayer. Esto es totalmente falso, ya que el Consejo Nacional Electoral no realizó ningún simulacro en otro municipio que no sea el municipio de Girardot. Solamente participaron tres centros de votación, todos ubicados en el municipio de Girardot. Yo personalmente votando ayer. Cagua, Cagua, Cagua. ¡Gracias!